Amigos, estoy como... ¡Este, güey, confía en el gobierno! ¡No, en el libro! ¡No! ¡El pendejo! ¡Ah, cómo es, hurra! ¡Güey! ¡No, no, no! ¡No hay nada que odie más, güey! ¡Así, que me den diarrea, güey! ¡Que me den diarrea haciendo un día! ¡Que me quiero meter un dedo en el culo, güey! ¡Que me etiqueten en el pendejo el libro de inglés, güey! ¡Cómo lo odio, güey! ¡Cómo lo odio! ¡Ojalá y se mueran todos los maestros de inglés, se mueran todos, güey! ¡Puta madre, güey! ¡No! ¡Cómo lo odio! ¡Lo detesto, güey! ¡Lo detesto, güey! ¡No, no, no! ¡Ojalá y haya otra pandemia para que no haya clases! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡Con tal de que me dejen de etiquetar en el güey del libro de inglés, güey!